Con este voltaje de espera o standby suministrado por la placa power, la placa MINE del televisor funciona de manera ininterrumpida, esperando el momento en que el usuario encienda o apague su televisor. Esto a través del sensor infrarrojo del control remoto o del pad de pulsadores de control, o si es el caso, un encendido automático programado en la memoria de la placa MINE. Así que ya sea que el usuario o la placa MINE lo encienda o lo apague, la placa Power recibe un voltaje de retorno y activación desde la MINE, que se denomina generalmente Power On, On Off u otros nombres utilizados. Esta señal es un voltaje entrante equivalente al voltaje de standby que ya vimos, es decir, que si el voltaje de standby es de 5 voltios, el pulso de encendido de la placa Power será de 5 voltios también, y si el voltaje de standby es de 3.5 voltios, el pulso de activación proveniente de la MINE será también de 3.5 voltios. Por esta razón, la carencia del voltaje de standby hace que el televisor no encienda, esto debido a la imposibilidad de generar las señales de activación de la placa Power. Cuando este pulso de activación ingresa a la placa Power, esta debe generar automáticamente una serie de voltajes secundarios que se envían, tanto a la iluminación trasera de la pantalla o Backlight, como también a la placa MINE. Los voltajes enviados a la placa MINE, además del voltaje permanente de standby, son generalmente de 12, 13 y o 24 voltios, con los que se alimentan el sistema de sonido, la TECON y otros módulos con que pueda contar el televisor. Pero, en el caso del Backlight, este voltaje puede depender también de otros factores, como por ejemplo, otra activación proveniente de la placa MINE, denominada Backlight On o Drive On, y que es otro pulso de nivel equivalente al de standby, que también proviene de la placa MINE. Esto es así, puesto que si se detecta algún problema en la placa Power, no se enviará tampoco el pulso de activación del Backlight. Esta manera de encender la fuente de alimentación no sucede en todas las placas de potencia. Por ejemplo, en placas de marca Samsung, los voltajes secundarios, como la alimentación del Backlight, se activan de manera inversa, es decir, en voltaje bajo o estado L. Así que, la MINE mantiene más bien un estado alto en el tiempo de espera para el pulso de Power On, y cuando se produce el encendido, este pulso se pone en estado bajo o de 0 voltios, y es por esto que las placas Samsung son famosas por su forma de testeo, que solo consiste en desenchufar el cable que va hasta la MINE. Si el Backlight enciende en este momento, es porque la placa Power está en buenas condiciones. Además del pulso de activación de la iluminación trasera, puede llegar a la placa Power otro pulso adicional proveniente de la MINE que regula la intensidad del brillo del Backlight y que se denomina DIMMER o PDIMM. Este no siempre es un voltaje propiamente dicho, sino que es un pulso de tipo PWM que ingresará al driver del Backlight, con el propósito de regular el brillo de manera directamente proporcional al ancho del pulso de este, es decir, que es una señal de frecuencia con periodo activo variable y por lo tanto no debe medirse con un multímetro, sino con un osciloscopio. Solo en los casos en los que este pulso sea de tipo análogo o ADIM, será procedente la utilización del multímetro. De manera permanente y como ya lo dijimos, la placa MINE realiza un testeo del comportamiento de todos los voltajes generados por la placa Power. Así que cuando existen fluctuaciones o interrupciones en estos, todos estos eventos quedarán registrados en la memoria de servicio del televisor. Si los parámetros exceden sobremanera lo establecido, se producirá también el apagado del televisor por orden directa de la MINE a la placa Power, evento que desde luego también quedará registrado. Esto con el propósito de prevenir daños graves al sistema. Dependiendo de la marca y o modelo del televisor, encontraremos líneas de testeo en el conector que une a la placa Power con la placa MINE. En los casos en los cuales la placa Power se encuentra integrada con la placa MINE, no quiere decir que su funcionamiento sea diferente. El segmento destinado a generar la potencia para el funcionamiento del televisor deberá incluir no solo las señales y voltajes descritos, sino también los circuitos que componen la placa Power como son protecciones y filtros de entrada, rectificación y filtrado, circuito PFC, convertidores DC-DC configurados de diferentes formas para suplir los voltajes de stand-by y secundarios, y el circuito driver del backlight básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!